En Es la mañana de Federico, crónica rosa. Bueno, has de saber, Carmen Jara, muy buenos días. Antes de que llegue la triunfal presentadora de la invitación que está llegando en este momento. Hoy viene la señorita presentadora. Aquí ya veía un poquito cachondeo. No, perdona. Oye, aquí, en fin. Pero es amor, es simpatía, es respeto, es aprecio, es admiración. Es radio. ¿Ves cómo está en un momento perfecto? Claro, claro. Bien. Y aquí si era Chabelita tener una salida así. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Pero Dani Carande estaba, mira que es formal, Rosana Laviada. Es formal. Pero, como ya las caza el vuelo, entonces ve a Dani Carande que hace el gesto. El gesto este significa Chabelita. Chabelita dice, Chabelita está aquí, dice, que dice Dani Carande que Chabelita está en Madrid. Que sí, que sí. Ya han llegado los supervivientes de la isla, ya están aquí. Ya están aquí. El jueves hay una eliminación y el domingo ya el ganador. Pues es pasado mañana. Sí. ¿Y quiénes son los que quedan? Pues Chabelita, Nacho Vidal. Rubén y Cristóbal. Rubén. No, Fortu, no. Fortu está aquí ya, tenía mucha plancha aquí en Madrid y lleva aquí mucho tiempo ya. Bueno, pero vamos a ver, la gran cuestión es que Chabelita, decías Laura, está preocupada porque Alejandro, su novio o así, parece que está celoso porque Christopher ha tenido con ella, pues, que el quesos. También. Allí en la isla. Es que como parece que duermen revueltos y esto, pues, húmedo. No, pero no ha habido... No ha llegado a mayores. No ha pasado nada. Ha habido cariño, mimo, ha habido mimo, ha habido masajes, caricias, han dormido juntos... Masajes, caricias, ya está. Tonteo. Bueno, pues... No, estar allí solos en la isla, algo tienen que hacer los pobres. Sí, no, pero esto pasa en la vida, uno va por la vida, solo por la vida, conoce a una y claro, solo por la vida resulta que no estaba solo. El que tenía a la señora en el puerto, o sea... Siempre que pasan esas cosas con Chabelita, me acuerdo de una entrevista que le hice, pues, no hace mucho, en esta primavera, a Charo Reina en Sevilla, y Charo una época, fue mi amiga de Isabel Pantoja, una época, porque ya sabéis que Isabel con las amistades tiene... Bueno, vamos, fecha de caducidad, fecha de caducidad todas, y luego al final siempre acaban largando. Charo no, pero bueno, es verdad que fueron mis amigas, y sobre todo cuando esta niña era pequeña y tal, y me decía a Charo, porque yo le pregunté, bueno, y tú, todo esto de Chabelita, que tú le has visto a esta niña casi crecer, y me decía, uy, a mí no me ha extrañado nada. Nada, 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 porque desde bien pequeña, ya, vamos, era obsesión por los hombres. Apuntaba maneras ya de pequeña. No, no, así me lo dijo, desde bien pequeñita, hay que ver cómo miraba cada vez que pasaba. Hablaba inglés, fue bajar de los Andes, hablar inglés y buscar a los tíos, o sea... Pero a Charolita le gustaba el prototipo hombre, mujer y viceversa, no era, yo creo que era labrador o uno de estos hombres, mujeres y viceversa, ya no me acuerdo cuál era su, vamos, el que llevaban las carpetas, el que tenía pósters en la habitación. El amigo de Kiko, ¿no?, el este de Valencia, el Ramón, ¿cómo era que...? Rafa Mora. Rafa Mora, eso. Ese era su prototipo de hombre. Ceja depilada, bien cachas, sí. Zarcillo, zarcillo en las orejas, que es muy importante el zarcillo en la oreja, es muy importante. O dilatador en la oreja, que yo lo llevo fatal cuando los veo. No, pero estos son más de zarcilla, de brillante, de cosa. Sí, tipo Cristiano Ronaldo. No, tipo... Pero el de Cristiano era bueno. Mike Tyson, Mike Tyson, se lo ponía en los dientes, fue la época de ponerse todos los macarras de Harlem, se ponían, luego DJs, macarras igual, pero DJs, a veces con pistola, se ponían diamantes en los dientes. Qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, el prototipo de Chabrita era... La ventaja de Tyson es que a ver quién le tocaba el diamante. Te comía la oreja, luego. Pero otros, en fin. Pues el prototipo de Chabrita era todo lo que no es Alejandro, en realidad. Alejandro es... Tampoco era Alberto Isla, lo que pasa es que Alberto Isla ha pasado por el gimnasio y, vamos, ha cambiado radicalmente. Es como un anuncio de hormonas. Yo a ese Alberto, yo... Ay, qué mal me cae, de verdad. ¿El Isla? Oh, yo rosa. Pero tú, a ti te cae mal porque vas dejando embarazadas a las menores de edad por aquí y por allá. Claro, hay que reconocer que no es un comportamiento muy irreconómico. Pues hombre, no. No. Y la verdad es que el chico tampoco es como para caer bien, ¿no? Yo no creo que nadie, no coloco a nadie que me diga que le cae bien a Alberto Isla, la verdad. Yo no... Ni el cura que le casó, acordaros que lo entrevistamos. Ni el cura que le casó, ¿sabes qué? Lo de este chico, en fin. Oye, ¿qué habrá sido de teche? ¿Qué fue de? ¿Qué fue de? ¿Qué fue de teche? Tantos que pasan por nuestras vidas. Teche. Es verdad, ¿qué fue de teche? ¿Qué habrá sido de teche? Teche. Sí, sí. Guapa, ¿no? Sí, un poco así, excesiva, pero sí. Bueno, pero excesiva. ¿Y de gordito, del tarimaki gordito? También, Sema. ¿Sema? ¿El del bolso? No, es muy gracioso. El de los pijamas, ¿eh? El de los pijamas. Bueno, ¿qué ha sido de Sema? ¿Dónde está Sema? Pues yo quiero hacerle un reportaje a Sema. Fíjate ahora. Sema, Sema. Daniel Carambe quiere hacerse un reportaje. ¿Sabes por qué le llamaban Sema? ¿Por qué? Porque el profesor en el colegio decía, José Manuel, José Manuel, cállate ya. Sema, Sema. Y José Manuel, José Manuel. Menos mal que no llamaran cállate ya, porque también sería otra solución. Pero mira, yo creo que ese le era fiel a Sabelita, ¿no? ¿Sema? Sí. Como a mí, ¿eh? El problema ahí yo creo que fueron los padres. Claro, era fácil. No, pero no hay otra alternativa. Los padres de Sema ahí tuvieron que decirle, mira, Sema, no salgas tanto. Bueno, sí, y Sabelita no le dejó participar en un reality cuando es que le llamaron para un gran hermano o algo. En ese momento bueno de Sema. Pero este fue el que salió con un pijama que era como un anuncio de Dumbo, el reportaje ese que llevaba con un no sé qué print, algo print, una cosa print. Y había uno con unos pololos, con bolitas. Es que, claro, tú le hiciste hacer unas cosas, Dani. Es que luego, claro, la gente hace el ridículo, pero es que los periodistas tienen a veces bastante culpa. Uy, don Federico, muchas veces. Le metí en la bañera con el albornoz y la cuella en la cabeza. No, no, fue antológico. No se ríe. Eres capaz de cualquier cosa. No, hombre, todo, todo no. Todo, todo no. Pues yo lo siento mucho. Me encanta hablar de Alberto Isla y de Sema porque sé que os gusta, pero yo ayer estuve con el ex, me ha encantado esto, de la perla de Manila. ¿Quién es la perla de Manila? La perla de Manila. La verdad es que a mí los ingleses se miran que no se nos ha ocurrido a nosotros, ¿eh? No, pero la perla de Manila se lo acaban de poner en Inglaterra. Siempre fue en la China. Para la suegra suya. Pero como que la perla de Manila. La perla de Manila, no sé, en algún, no sé, en alguna Miss Colegio, cuando estudiaba el bachillerato en Manila, le llamarían a Isabel Press, la perla de Manila. Es que es la portada, ha sido el Daily Mirror, ¿no? Daily Mail. Daily Mail, Daily Mail. Bueno, pues el Mail, dice un premio Nobel, deja a su mujer de 50 años, o 50 años de tal, por una señora mayor de 64 años, la madre de Enrique Iglesias, llamada la perla de Manila. No, llamada la China. Siempre fue conocida. Y además se lo puso Julio Iglesias. La madre de Julio Iglesias. La madre de Julio Iglesias. Porque además era... Porque le cuidaba a los niños muy bien. Claro, y además se decía, que es que ninguna me importa. Sí. Que es que ninguna me importa. Sí. Y oye, y hay muchas mujeres que con eso les basta, ¿eh? Pues sí. Pero... En Manila. Mira, mira, a lo mejor la señora de Llosa, pues a lo mejor es de ese club de... Bueno, pues si no te importa ninguna, yo aquí sigo. El problema de Patricia es que como ella se lo levantó a la tía Julia, siempre le importó. Yo nunca me creí esa cosa de, es un matrimonio roto, mentira. Roto no, pero con muchos perdones y muchas licencias. Sí, pero Patricia sufría, se enfadaba. Nadie lo lleva con gusto. Pero hay quien decide romper y decir, pues mira, no. Pero en Francia lo llevan bien, en Francia dan por hecho y son matrimonio y mujer. Son los inventores del menage, eso es distinto. Bueno, pues en París fue precisamente donde se conocieron Patricia y Mario. Mario trabajaba en Radio France Internacional, vivía en una buhardilla con la tía Julia. La tía Julia es la que le enseñó a tener disciplina, a escribir por la mañana, levantarse y ponerse a escribir, sin dar vueltas ni leer los periódicos. Es decir, la tía Julia es la que lo hace realmente escritor. Por eso le regala, cuando su primer éxito es la ciudad de los perros, los derechos se los regala a Julia Orquídea, a su mujer. Pero qué bonito, ¿no? Muy bonito, pero llega luego la prima Patricia y le levanta en París al joven Mario, que era diez años más joven. Bueno, y entonces ayer estuviste con quién? Y ayer estuve, la verdad es que un fiestón, qué calor. Pero bueno, una fiesta preciosa en la embajada italiana. La revista, él celebra, tiene un número gourmet, ¿no? Y entonces, bueno, pues era todo muy delicatessen. Toda la puesta en escena, todo lleno de limones, de guirnaldas, bueno, una cosa fastuosa. Y había mucha gente de la vida esta gastronómica, que ahora está muy de moda. O sea, ahora un cocinero es un futbolista. Antes era estudias o diseñas, ahora es estudias o cocinas. Y ahora son los nuevos astros, pues eso, Paco Roncero se ha convertido en toda una estrella. Ramón Freixá, estaba la hija de Arzac, en fin, todos los que mandan en El Buen Comer. Y no hablemos ya del de Diverso. David Muñoz no le vi, pero vamos, muchos y otros tantos que yo ahora mismo, perdón, que no me acuerde. Por cierto, divorcio complicado, el de David Muñoz. Sí, claro. Muy, muy complicado. Claro. Es que las cosas, primero hay que romperlas bien, para luego volver a atar otras. Sí. Pero claro, si no ha roto bien, no puedes empezar a... Sí, pero volvamos a ese fastuoso... Volvamos al fastuoso fiestón en los jardines de la Embajada Italiana. Y bueno, el Zapataqui, que me estuvo contando que ahora vive en Australia, yo no lo sabía. En Australia. Con su Chris. Está viviendo en Londres. Pero por trabajo. Por trabajo y se volvían a Australia. Y vino con su suegro, con el padre de Chris, que por cierto, el padre de Chris tampoco está... No es Thor, es Thor padre. No es Thor, pero vamos. Pero vamos, es Odín. Es Odín. Pero bueno, mira... No, si es que eso se ve que es genético. Hombre, claro, esas cosas no surgen así, de forma espontánea. No, 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 no. No es lo de Alberto Isla, eso no se hace en un gimnasio. No, la verdad es que Elsa es una monada, estaba monísima y siempre es tan dulce y muy cariñosa. ¿Y el marido no estaba con ella? El marido, por desgracia, no estaba, vino con el suegro. ¿Pero estaba el suegro? ¿El suegro qué es el suegro? Oye, pues mira. Pues oye. Vamos a hacer las cosas. A estas alturas. Oye, perdona, si la 64 years old, o sea, tiene tal, ¿por qué no el suegro? La de Manila, pues el suegro, el padre de Thor. Vamos. Odín. Sí, sí, estupendo el padre de Thor. Lo aplaudimos todas mucho. Bueno, pues también estaba, cerca del suegro, otro perfil ya, otro estilo de hombre, más de aquí, el ex marido de Isabel Poesler, Márquez de Griñón. ¿Sabes que tiene sus bodegas, sus aceites? El segundo ex marido, sí, señor. Márquez de Griñón, Carlos Falcó, que es encantador, estaba con su hija Sandra, que es la que lleva sobre todo la parte de vinos. Por cierto, Falcó, cuando se casó con Isabel, era un hombre muy guapo. Hombre, Falcó tiene una edad, Falcó ha sido un seductor. Muy guapo. No, pero la diferencia del hermano más bebedor, que era Ligón, no, es que Carlos Falcó era guapo. No, señor. De esas bellezas españolas antiguas, ¿no? Una cosa así como toledana, o sea, como a la triste, pero con posibles. Y con unas buenísimas maneras, que eso a las mujeres nos encanta. Sí, sí. Y estaba también con su hijo Duarte, que es el hijo que tuvo después, en el segundo tercer, bueno, yo me pierdo, tercer matrimonio, con Fátima de la Cierva, que es graciosísimo Duarte, se va a Camboya ahora. Bueno, pues le dije, bueno. A Camboya. A Camboya, pero de trabajo humanitario en verano. No, ya, 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 ya. Duarte es un chico muy solidario. Mira, mira que hay trabajo humanitario en la Celsa. ¿También? Pues no, se tienen que irse. Fuera. Camboya, Laos, Burkina Faso, Nigeria, Lagos, le dicen, pero vamos a ver. ¿Y por qué no te vas aquí a alguna zona deprimida? No, 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 no. Carmona, estuvo, llegó Carmona. Carmona o revienta. Carmona o revienta. Estuvo allí, bueno, pues con su hija, muy simpático. ¿Te tiró las cejas? No, no, ya, como eso era así, salía el alcalde ya, como no ha salido, pues nada. Pero. Aparte ni caso, ¿eh? No es de fiar. Te tiró las cejas. El canta, el canta, el canta muy bien. Pero sí lo sé, pero si era pim, pam. Bueno, al grano, al grano. Y estaba el marqués de León, claro, la pregunta directa en la frente. Nada más verle, le cogí y le dije, bueno, Carlos, ¿qué te parece el romance del año, no? El romance de la década. Y nada, él es encantador, se rió, dijo, bueno, que ha sido una sorpresa. Deduzco que le dije, pero tu hija Tamara no te había chivado, porque oye, esto de compartir hijos, también compartes información. Dice que no, que él ha sido una sorpresa. Que a Mario Vargas Llosa, justamente, se había hecho muy amigo de él desde hacía año y medio, porque habían coincidido en un concierto en Toledo. Y digo, pero con Patricia. Y dice, claro. Y es verdad. Pero, ¿cómo es Isabel? Y es verdad que iban a los conciertos, porque mi madre les ha visto muchas tardes este invierno en el auditorio. Y me decía, no, pues estaba Griñón, con Mario Vargas Llosa, con su mujer, también estaba Isabel. Tenía, eso a Patricia tenía que haberle dado una pista. Claro. Claro, o sea, que al final todos hay, todos rebuntos. Pero Isabel siempre los ha juntado. Isabel, para ser de Manila, oye, es una francesa perfecta. Claro, que es una anfitriona y es una señora estupenda. Pero que a todos los maridos pasados, presentes y futuros, a todos, junta. Decía Tamara Falco en La Razón que en Marbella salían los dos matrimonios juntos. Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, Patricia y Isabel. Pero si a Miguel, después del escándalo de si se había suicidado, cuando estuvo Beatriz toda la tarde llamando en ABC a ver si estaba vivo. Claro, y le manda a su casa, no sé con qué excusa, para saber si estaba vivo. Porque claro, estos rumores que te llegan en plena tarde. Después del encuentro en la Washington University, en San Luis, que es donde lo manda el OLA, maravillosa universidad, que conozco bien porque estudió mi hijo David allí. Es una universidad de superélite, solo 6.000 alumnos. Es una cosa que es donde se hizo el debate de Obama a McCain. O sea, tienen un servicio de seguridad. Son unos tíos, así como motor, como el petor y su padre, que van en unas bicicletas y van con coderas, rocilleras y tal, y patrullan para que haya seguridad en el césped. En la universidad. O sea, porque hay un problema en las universidades americanas en la seguridad sexual de los alumnos. Y estos que entran con metralleta o con pistola o con una recorzada. No, no, allí no entras. Como no seas familia, no entras. Y dentro es un espacio absolutamente maravilloso. Bueno, típico de una universidad privada, pero tienes que tener un currículum excepcional para entrar y además mucho dinero para pagarlo. Y es verdad que también te proporcionan becas y tal. Y ahí está, por ejemplo, Kyu Shaolong, el escritor chino de novela negra, el mejor que hay ahora en el mundo, está ahora allí. Y Mario estuvo entonces, invitado por la universidad, porque invitan a gente, pero invitan, les dan una casa, allí en el campus, que hay casitas de profesores también. Los alumnos viven como en pabellones, depende, es un poco a la carta. Y ahí te puedes tirar un año, dos años, tranquilamente, das una clase a la semana, explicas tu obra, los alumnos hablan... Iban a verte luego por las clases, tomar el té... Bueno, eso en Barcelona yo lo tuve gratis, porque vivían todos allí cuando yo estudiaba filología. Estaban Donoso, García Márquez, Vargas Llosa y venían a la clase de literatura hispanoamericana a explicárnoslo. Y Severo Sarduy, el cubano. El problema de Severo Sarduy es que te tiraba los tejos. Pero lo hacía tan bien, lo hacía tan bien, eso lo tenías que perdonar. Pues Griñón conoce a Mario Vargas Llosa, él se reía, dijo, mira, a mí toda la gente que aporte cosas a la vida me parece fenomenal. Y yo le dije incluso, estas cosas están divertidas. Y dice, por supuesto, o sea, que a Griñón le vi que estaba encantado. Se ha hecho mi amigo de Mario Vargas Llosa, por lo tanto, no nos extrañe, pues cualquier día de estos, que las veamos en el auditorio, en el teatro real, o cenando, todos en casa a Isabel, porque Isabel tiene esa suerte, que es que se lleva bien con todos, que todos hablan bien de ella, que no ella critica. ¿Todo el mundo ama a Isabel? ¿Es una canción de loquillo? Yo creo que tenemos que traer aquí un día a Isabel. No, no, traela tú. ¿Qué tiene que explicar cuál es la fórmula o el truco para que nadie, a ver, que es que todos vamos dejando cadáveres en el camino. Ella no, ella todos hablan bien de Isabel. Al revés, los muertos también hablan bien de ella. Pero bueno, ¿qué tiene esta? Pues nada, Griñón bendice a su manera la relación. Pues muy bien. Y habla muy bien de Mario y, por supuesto, de su ex, ni te cuento. O sea, que quedarán en la próxima sonata. Yo estoy convencida, no sé, cuando empiece la temporada en el auditorio. Será sonata de invierno, claro. Les veremos a todos. Esto que hablamos de las pandillas, que muchas veces decimos que si la pandilla de Fonsi, que si la pandilla de uno, que si las... ¿Esto es otra pandilla? Sí. Ya mayor. Bueno, pero también. Sí. De comida sin sal y esas cosas. De eso, nosotros, si no tuviéramos tanto que trabajar, podríamos ser una pandilla en el ESA, quedar en ESA, ¿verdad? Ahí está Genoveva, ¿no? Ahí está Genoveva y Chavila una semana. Claro. Nosotros nos vamos. Bueno, yo me voy este fin de semana. Yo no la necesito. Yo es que no puedo, querría estar ahí. Mi hermana está ahí. Yo querría vivir ahí. Yo querría instalarme allí y hacerme de ahí, no sé. Sí. Como eso es de la universidad, que te dejan una casita, ¿no? Y vas dando charlas. Un año. Me dejan una habitación por un año y también les cuento lo que quieran. Bueno, es que es una habitación, no es una habitación, no es una suite. Bueno, es que es como una casa, claro. O sea, es fantástico. A mí que me dejen allí. Mira, la ventaja de esas habitaciones es que eres un matrimonio en crisis y como hay distintos ambientes, incluso puedes dormir en ambientes separados y hacer dietas distintas y no riñes. Y no verte, incluso. ¿No ves? ¿Y Patricia? Bueno, no, Mario y Patricia iban a la bujinger, pero esa es de ayuno. Esa es de ayuno. En el chat, pues, hay distintas formas. Pues es un sitio donde yo les veo a Isabel y a Mario. Isabel estuvo el año pasado, le encantó. Estuvo una semana con unas amigas. Y yo es un sitio donde les veo perfectamente. Para Mario es salir del ayuno. Es una salida de ayuno con el cocinero que tiene en el chat. Con esas cosas. Hace unos postres. Es que son excepcionales. Y además, como te dicen, no tienen azúcar, ni tienen cosas así. Con lo cual, los comen con más ganas. Entonces, te atizas, te levantas al crujiente de chocolate con una ferocidad. Además, como solo has comido un media uva, tres conceptos de grano de mijo y media alga. Bueno, no, hay distintas. También hay dietas para desintoxicarse. Hay dietas que es para adelgazar drásticamente. Y otras, pues, para desintoxicarse y adelgazar sin necesidad. Y puedes tomar vino. Sí, sí, un vino buenísimo, además. Me gusta. Mira, lo mismo Griñón está pensando en hacer un vino para el chat. Pues mira, no sería ninguna tontería. Tiene bodegas, ¿no? Bueno, bueno, es de los grandes renovadores de la viticultura en España. O sea, el primero que yo le vi, con unas vides que eran casi tan altas como Laura Herrero. O sea, con tacones. Con tacones. Con la mano abierta y con lo vez, ¿no? Una mano y el marido en la otra. O sea, eran unas vides. Digo, pero hombre, si la vida siempre era una cosa pequeña, retorcida y tal. Como el mal pensamiento de una bisabuela, ¿no? No, señor. O sea, con Griñón de pronto eran álamos. Era una cosa. Y es que era el sistema de viña vertical, que está en California y en otros sitios, que él adaptó con mucho éxito. Hombre, no fue el único. Pero vamos, el que ha tenido más éxito, además tiene unas viñas estupendas. Y un aceite buenísimo también. Además. También. Pues fíjate. Bueno, vamos a ver. Y en Gáez. Gáez, hay que escuchar bien. Nos tienen que oír muy bien nuestros oyentes. Todas estas informaciones que damos sobre Mario, sobre Isabel. Oye, a lo mejor Isabel mira así, con esa sonrisa, porque no oye. Imagínate, o tiene apagadito el... Y eso sería ideal. Por eso te mira con ese interés. Porque te está leyendo los labios. Porque no se entera de nada. Ay, mira mucho la boca y que te está leyendo los labios. Bueno, ahora esto es jugar con fuego. A Isabel le sale, pero a otros no. Gáez. Gáez, la primera revisión es gratuita y la atenderán profesionales especializados. Para reservar visitas solo hay que llamar al 902-026-024. 902-026-024. Bueno, doctor Samuel Martín Vázquez, muy buenos días. ¿Qué es Sarcodin? Pues Sarcodin es el primer tratamiento para la sarcopenia y denapenia. Que como explicamos el otro día, es esa pérdida de masa muscular y de fuerza muscular que es inevitable, ¿no? Con el paso del tiempo, pues lo vamos perdiendo y llegado a una determinada edad puede ser ya discapacitante absolutamente. Bueno, esto, por ejemplo, Mario no lo puede permitir. No. E Isabel tampoco. No, no, no. Así que... No, esa es la gran recomendación. Sarcodin. Sí, pues aparte es que los resultados son espectaculares. En dos semanas conseguimos reducir esa pérdida de masa muscular. En tres semanas conseguimos ganar masa muscular. Es perfecto, pues, para personas incluso que estén encamadas, que tengan problemas, pues, facilitamos los tiempos de recuperación. Y sobre todo en el caso de personas mayores, que esto también es un hecho, es importante recalcarlo, aquellos que tengan diabetes, hipertensión, que siempre son esas medicaciones tan sensibles a ser modificadas por cualquier cosita que puedas tomar, pues con Sarcodin no van a tener ningún problema. Todo lo contrario, van a tener un resultado excepcional. Fácil de tomar, se puede encontrar en farmacias para farmacias. Entonces, ese es el gran secreto de Thor, no lo quería decir, pero... Sí, el Thor y el padre de Thor. Sí, el suegro. Mucho tiempo se lo sé yo. Seguro que de primera... Sí, yo lo sospeché viendo la película. Sobre todo en la segunda lo vi, claro. Aquí hay Sarcodin, eso no... No lo queríamos decir, pero es cierto. Hay que reconocerlo y cuando las cosas son así, bueno, es evidencia. Bueno, vamos a ver. Doctor, ¿le ha invitado Charles a la inauguración de su casa? Ah, es verdad. Estamos invitados, ¿eh? El día 15, ¿no? Y contamos con el doctor, tiene que venir. Ahí tenemos que ir al lado. Sí, claro. El 14. No, el 15. Al final es el 15. Vamos a ver si eres tú la que nos convocó. Es por el 14, ¿no? No, el 15. A mí me ha llamado y me dijo que el 15. Ah, pues estamos todos convocados. El 15. Dice María Vélez que es el 15 y es el 15. Ah, vale, vale. Que Isa le lleve la cafetera. Se lo ha prometido. Isabel está ahora en Tim Manfalla. Eso se estará escuchando porque no se pierde esta hora. Seguramente estará escuchando. Sí, 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 sí. No dudo que lo esté haciendo. Está con los niños y por lo tanto estará escuchando. Pero tenemos que ir todos. A todos, todos. Doctor, tiene que venir porque nos tiene que cuidar a todos, ¿sabes? Si queremos hacer una cosa económica, podemos ir todos, cada uno, con un cacharrito. Si somos muchos, pues cada uno va mucho. Yo traigo una. Bueno, ya si nos estiramos, dice, hala. Yo voy a poner el pack. Y así, poco a poco, y la labia. Yo puedo llevar la, eso, y tú puedes llevar la cucharita. Para no manchar, cada uno llevamos nuestro plato y nuestro saledor. Con la cucharita, incluso, podemos ir así. Claro. Hay dos, hay dos. No se le pueden regalar dos tazas porque como él es solo. No, pero, 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 pero manzano. Como él vive solo. Dijo y dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Es verdad. Todo el tiempo. Hay que buscarle una novia. Añadido, esta parte no sale en la Biblia, pero a mí me consta que algo así dijo. Hay que buscarle una novia, vea. Vamos a buscarle una novia a Carlos. Pero, 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 ¿quién te dice que quiere una novia? O sea, vamos a ver. Que no, que luego se quiere quedar con el piso, que no. Bueno, ahora, eso demuestra la degenerencia. Pero una de las ventajas de tener padres cultos y tal y cual, aunque luego salten de mamá en mamá, es que te dan buena bibliografía, porque los tres libros que dice Tamara, que ha leído de Mario, La ciudad y los perros, La tía Julia del escribido y La fiesta del chivo, los mejores. Sí. Falta Las travesuras de la niña mala. Pero yo creo que Miguel, que era un tipo muy listo, entendería que para Tamara es un poco fuerte. Un poquito fuerte. Ahora ya sí, pero a lo mejor en su día, pues no. No sé, no sé. Bueno, Tamara yo creo que ya... Tamara es la niña buena. Tamara es graciosa. Ahora se nos va pasando la edad, ¿eh? Ay, pero es muy simpática. Ya tan buena. Sí, 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 pero, pero, pero esto ya es como los que... Pero cómo se va a pasar la edad de mamá. Y no acaban de rematar, o sea. Viendo a mamá, ¿cómo va a pensar que se le pasa la edad? Mamá está ligando con 64. Sí, ¿cuándo empezó? Eso sí. O sea, a la edad de Tamara, mamá ya tenía tres o cuatro y va por el segundo. Y pone hoy el cazo también, cobrando, hablando de Julio José. Claro, que viene hoy al desfile de Emilio Tucci, ¿no? Yo creo que mañana y exclusiva no la de Julio, ¿eh? Seguro, porque cada semana tiene un hijo. Le queda Julio José. Y todavía falta Enrique. Y todavía falta... No, pero Enrique yo creo que no lo va a hacer. Pero lo único que no lo necesita es Enrique. Chabeli, Chabeli. Enrique no lo va a hacer. ¿Y Chabeli? Es verdad. Claro, es que se nos olvida. ¿Quién fue de Chabeli ahí en el campo? ¿Chabeli dónde vive? En Estados Unidos, en una finca. En una zona del interior. En un rancho. Sí. Por ahí, que su hermana Tamara dice que, uy, que le aburre muchísimo, que no tiene nada que hacer. Con esos caballos. ¿Qué haces ahí en el rancho? Es que además, ve, te ve un caballo, le hace fufú de agua bendita, te pega una coza y el caballo te manda Wisconsin. No debe haber ni cobertura de móvil ni nada. No, 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 tremendo. Bueno, antes de la pausa, Fundación Telefónica. Sí, Teresa Perales es la nueva embajadora de la Fundación Telefónica como un ejemplo de compromiso, de superación personal y también de visión de futuro. Y ahora tiene un desafío, ser la número uno en natación en los Paralímpicos de Río 2016 y batir un récord personal y también mundial. Desde ahora y hasta septiembre de 2016, Fundación Telefónica apoyará y acompañará a Teresa Perales en su sueño por conseguir una nueva medalla. Para conocer más sobre Teresa Perales y sobre su función como embajadora de Telefónica, podéis entrar en teresaperales.fundaciontelefónica.com Pero vamos a ver, Carmen Jara, toda la vida tan discreta. ¿No estáis viendo las miradas de Dani? ¿Hacia dónde van? Es que nos está informando Charles, nos está informando Charles que está todo preparado. Están los salones, están ventilando salones, los cojines, las alfombras, todo está todo. Lo tiene todo, me estás engañando. No es la primera vez que ha hecho eso. Ha ido a envasilla a encargar los sanguíes y todo. Bueno, bueno, madre mía, reíros de la fiesta de ayer en los jardines de la mezclada italiana. A veces se va a envenenar. Yo solo puedo decir una cosa como presidente de esta casa, solamente se adelantará una mensualidad, Charles. O sea, tú verás. Pero nunca se ha adelantado más y no se hará. Viene Podemos, vamos a una época de resistencia y tenemos que prepararnos para un duro invierno. Por lo tanto, derroche ninguno. Como mucho, si hay una necesidad, bueno, se puede adelantar una mensualidad. Porque Charles es un fijo, siempre ha cumplido. Sí, sí, sí. Él con nosotros, nosotros con él. Pero y hasta el día 15 no sale de casa. Uy, hasta el 15 ya, madre mía. Bueno, hasta el día 15 es la que nos va a dar. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, pero y después, cuando ya haya sucedido el día 16. Qué nervios, qué tres cod, nos vamos a poner todo. Bueno, esa es otra. Nos tiene que decir el tres cod, claro. Y vamos de largo, de corto. Pues claro, tendrá que mandar una invitación con el... ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que ir? ¿Tú vas con Bobetna? Ay, pues no lo sé. Espero que sí será dog friendly, ¿no? La casa de Carlos. ¿Qué es dog friendly? Ah, pues todo eso nos lo tiene que decir Charles. Es que claro, es que el tres cod también es dog cod. Claro, claro. Pero más doggy que... Bueno, en buen sentido que vea, no hay. Yo estoy ya, vamos. Estoy como el padre de Thor, sufriendo ya. Sí, 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 sí. Dice, oh my God, oh my Charles. Entonces tú el día lo viste ya. Yo, pobre de mí. No, perdona. Lleva con eso de la casa. Lleva meses y meses. ¿Cuánto tiempo ha sido la obra de la Corián? La obra, vamos. En Serrano. Van a abrir, en la calle Serrano se va a poner una cinta de punta a punta para dar por inaugurada las obras de Pérez. De hecho, yo creo que Gallardón lo veía venir porque la acera de Charles es la que es el doble de ancha. Si os fijáis, la acera de Charles es el 50. Yo creo que nos van a recibir en el portal, ¿eh? Y se quemó el Windsor, se edificó el corte inglés, triunfó el gourmet, todo, todo eso. Bueno, de hecho, entraron y salieron varios entrenadores del Real Madrid. Llegó Simeone y tal. Se va Casillas. El toporteno se va a los portos. Porto. Porto, 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 Porto. Hay una tienda abajo de su casa que ha cambiado como tres veces de marca. No importa, no importa. Él sigue ahí, se ha quedado el señor de Serrano. Pues mira que como tenga plata que limpiar. Bueno, bueno. Plata como no va a tener. Ya está dirigiendo al servicio, está todo ahí organizando, dando órdenes. Bueno, 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 lo que va a ser. Bueno, pues, bueno, hacemos una pausita y vamos con alguna cosa más de los supervivientes. Yo sigo sin ver claro lo de Cristóferi. Bueno, eso no lo ve nadie. No ha habido nada. Eso no lo ve, pero vamos. Como lo de Alejandro, igual. Pero si lo de Alejandro es igual, entonces, ¿qué excusas? Bueno, lo de Alejandro es un comodín. Lo de Cristóferi, yo creo que nada. Nada. Ni cojín, vamos. Pero vosotros no sabéis por qué se hizo famoso Cristóferi. Un momento, después de la publicidad. Bueno, parece que se va a confirmar algo que se ha publicado esta semana en distintos medios. Antes, se supone, bueno, antes, nunca en esto hay una hora exacta, ahora son las 10.54, pues, se supone que sobre las 12, entre 12, una, van a enviar de la oficina de Nieves Álvarez el comunicado, anunciando ya, bueno, pues, algo que efectivamente se está contando desde hace días y es el final del matrimonio con Marco Severini, el fotógrafo italiano. 18 años, creo, casados, tres hijos, el mayor tiene 10 años, luego son los mellizos de 8 años y lo cierto es que, a ver, desde hace días se está hablando, es más, desde hace ya, por lo menos yo la primera vez que llamé a Nieves con este tema fue hace un año, a mí me llegó una información muy directa diciendo que este matrimonio ya estaba finiquitado, en ese momento Nieves, pues, bueno, pues no, no quiso a lo mejor contar todo lo que estaba ocurriendo. El caso es que no se separaron hasta ahora que llega el comunicado, o sea, que es verdad que los matrimonios tienen un proceso, un desgaste y al final una decisión. Hace un año no estaba la decisión tomada, ahora las cosas, pues sí. Ellos, la información que además yo la saqué el sábado en ABC por fuentes directísimas, es que se va, se va, va a ser un divorcio de mutuo acuerdo, no vamos a ver, en principio, salvo cambios, que aquí nunca se sabe, no vamos a ver una guerra, ni una polémica, ni unas entrevistas, ni unas exclusivas. No se va a vivir a la casa, a una casa que era un estudio, que lo usaba de estudio. Pero vamos, al lado no, es que están en el mismo edificio para que los niños, ella viaja mucho, hoy se va a París, tiene desfiles de la Alta Costura. Ayer, ayer, ayer se fue. Y lógicamente, pues los niños están con el padre y con la madre indistintamente, porque además ella por su trabajo tiene que viajar bastante. Y él está fotografiando a otra, ¿no? Él está fotografiando, él fotografiaba, yo no sé ahora lo que fotografía. Se ha hablado mucho, se ha hablado de una bloguera, se ha hablado de un torero, se ha hablado de, a ver... Sí, pero él no se hablaba del torero, o sea, él era la bloguera. Sí, efectivamente. A mí lo que me aseguraron es que es un desgaste de hace muchos años, no de un año a esta parte, de hace muchos años, pero es que claro, hay que partir de la base. Pero vamos a ver, ¿qué es el matrimonio más que un desgaste? Yo lo publico en día de hoy. Porque hay desgastes que llegan hasta la tumba y otros que se quedan como Mario Vargas Llosa, al límite, ¿verdad? Pero un desgaste en el sentido peor de la palabra, porque partimos de la base que a mí nieves, dicho por ella en una entrevista, por eso lo cuento, si no me callaría, me confesó que conoció a Marco con 17 años, que no había conocido Varón y que desde entonces... Cosa que habla muy mal de Sevilla y de los sevillanos. Y desde entonces no... Porque después de la giralda, yo creo que lo más impresionante que ha aparecido por el sur ha sido Nieves. Pero Nieves... ¿De dónde es Nieves? No, 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 Nieves es de aquí. No, es de Madrid o de Valladolid o de una cosa por aquí. Bueno, pues merecía ser giralda de ese... ¿Del norte? Del norte no, del norte no. Nieves es de Madrid, fíjate, estudió en el colegio Jesús María. O sea, ese tipo de belleza, bueno, como Raquel Revuelta, como esas bellezas andaluzas... La de Nieves es impresionante, la de Nieves es fuera de lo normal. Yo he visto a Nieves Herrero. Alvarez, en la COPE. Hace, cuando estábamos en la COPE, a cara lavada, y yo no he visto una perfección más bella de cara que Nieves Álvarez. Y el cuerpo, el cuerpo y de todo. Pero la cara, y además se lo dije, y se reía, porque estaba Maricruz Orellano entonces, después de morir en carna. Y se lo dije, digo, es que eres... Se quedó así, digo, es que eres una... Es que a cara lavada una mujer, es ahí donde se ve si es una belleza o no de belleza. Y esta señora era la cara más impactante que yo he visto con la cara lavada. Pero piensa que tiene, a ver, que Nieves no tiene 20 años, ni 30, y ahora está desfilando en la Alta Costura de París, donde está compitiendo con niñas de 19 años. Vamos, yo creo que falsifican los DNIs a muchas de estas rusas que tienen cara de 13, aunque tengan un cuerpo de 20. Y lo que hay que reconocer es que en esa casa quien metía el dinero era Nieves, porque marcó trabajar poco. Su carrera como fotógrafo, cuando se conocieron, pues debía ser un fotógrafo del mundo de la moda, por eso se conocieron, ella de modelo y él de fotógrafo. En ese momento, pues él haría cosas para las revistas italianas, en fin. Pero es verdad que la carrera de Nieves ha ido a más, a más, a más, de una forma increíble, y la de Marco, pues, desconocemos. Pero bueno, ellos se van a llevar bien, es más, incluso este verano no descartan pasar las vacaciones juntos. Aquí hay un interés común, que son los niños, son muy pequeños, se llevan bien, y como nos llevamos bien, pues tú dices, oye, si yo me llevo bien con mi marido, está bien, que como pareja no, pues tú te vas al piso de enfrente, al piso de arriba, y yo me quedo aquí. O sea, que no solo Isabel Pressler sabe lidiar con estos conflictos. Es que es obligatorio cuando tienes tres hijos pequeños. Pues es obligatorio, es obligatorio, pero... Pero vea, el problema llega cuando a esas casas entran otras personas. Claro, de momento no hay una tertulia ni un tercero. O personas. Pero cuando empiezan a entrar personas a esa casa, ya la historia cambia. Lo mejor es que entren y salgan. Que no se queden a dormir. A veces es muy bueno que entren, ¿eh? Te digo una cosa, a veces, que tú vives la vida, es estupendo, ¿eh? Y dices, ala, ala, venga. Bien, Aegon. Un seguro de vida. En todo caso, ahora Nieves necesita Aegon. Un seguro de vida, una vida independiente, seguro de vida, muy económico. Además, decías, vea, que tenía tres hijos. Tres. Pues cuantos más somos en la familia, más baratos los salen. Fíjate, el seguro dental, que es buenísimo, Aegon. Y niños crecederos, o sea que... Pues fíjate, la cantidad de fracas que hacen falta ahí. Bueno, aparatos. Bueno, pues recomendamos a Nieves que llame al 900-177-177-900-177-177-177 y que se haga un seguro a Aegon. Bueno, ¿y en el Corte Inglés? Pues lámparas, un 30% de descuento. Bueno, ¿y ese pantalón tan bonito que llevas es del Corte Inglés? Sí. Sí, ella... Siempre. Ella siempre. El Corte Inglés, cosa preciosa, ¿eh? Sí. En el Corte Inglés hay todo. En el Corte Inglés está todo. Y vamos al desfile. Ah, y vamos ahora. Demi Lutucci, que lo organiza la Semana de Moda Masculina, el Corte Inglés. ¿Qué te parece? Siempre trabajando para la firma. El doctor Edo Buildi. Yo voy a buscar a Mario Vargas Llosa. Dale, si yo me voy a meter por allá. En un bongarou. A ver si te pierdes. Ten cuidado, ¿eh? Bueno, fundas nórdicas, juegos de cama y toallas, un 50% de descuento. Y luego también vasos, vajillas, las copas para este verano, para la terracita. Mira, chef. Y hacer una cena, pues un 50% de descuento. ¿Vaso que va a necesitar? Claro que sí. Que no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Pero luego comparte con nosotros lo que crees que te mereces estas rebajas con el hashtag te lo mereces. Y además decimos, orgullosos, que patrocinamos al equipo libio. Muy bien. Pues nos vamos a ir orgullosamente a ver cómo tratan al orgullo griego, los orgullosos alemanes, porque no quieren poner orgullosamente dinero. Cosa que aprecio. Y hay que conseguir detener a De Guindos y ponerlo a disposición, si no de la autoridad, en el cotolengo más próximo. Se ha vuelto loco de Guindos, de que quiere dar un tercer rescate contra lo que dice Mariano, lo que dice Alemania. Quiere ser presidente del Eurogrupo. Es como el padre Ángel, quiere ser artista. Y esto, esto es un peligro público y privado. Bueno. A ver, en las noticias, a ver, la última, a ver si ha hecho alguno mal de Guindos o ha sido por fin reducido gracias a la Guardia Civil. Pero después vamos a hablar, es que me encanta, zapatos artesanales. Pues son dos creadores, que son Sol y Bruno, que hacen un 100% español, un nuevo tipo de zapato artesano. Y te lo puedes diseñar tú como tú quieras, el color, los cordones, la suela. Exactamente. Ah, pues eso está muy bien, ¿eh? Dice, yo quiero ser tan alto como Aznar. Bueno, pues te personalizas la cosa. Y hay de hombre y de mujer. Sí. Sí, claro, claro. Y de entretiempo. También Christopher puede calzarse. También Chabelita. Chabelita necesitará unos mocacines o algo. A ver Christopher lo que se puede calzar. Algo se calza a todo el mundo. Bueno, y después, bueno, esto es maravilloso. O sea, Laura, que está en una cruzada para convencerme de que los animales son mascotas, va a costar. Sí, también estoy... Pero si hay una persona que puede conseguirlo es Laura Arrero. También estoy en una cruzada para acabar con el abandono y el maltrótano animal. En esta época. En esta época mucho. Sobre todo ahora, ¿eh? Sí. Ahora. Entonces, fotografías. Hay gente, fotopets, que es un señor, un grupo, un agente, que se dedican a hacer fotos para evitar el abandono de los animales. Sobre todo perros, en esta época. Clásico hijo de Satanás, que deja al perro en la suya. Que se va de vacaciones y no tiene... Bueno, hay que dejar al perro y al abuelo. O sea, que... Sí, hombre, dar o dejar a una persona, no van a dejar al perro. Pero, pero... Y luego, de aquí para allá, pues nos vamos a Helsinki, capital de Finlandia. Allí tienes un peléreo acondicionado fresquito. Qué gusto. Ahí me iba yo ahora mismo y me quedaba... Yo también. Y además en la parte ya norte, ya cercano a Laponia, hay una sinuit. Pero queréis estar en tantas partes, en el SAE, en Laponia, en todo. En el piso de Chávez. Déjala. Ella tiene... Tenemos nuestras fantasías. Ella tiene poder. Déjala, nuestras fantasías. Tienen nuestras fantasías. Me lo meto. Tiene poder. Tiene televisión. Tiene presentadora. Ahora me lo muevo de aquí, pero bueno. Señora o señorita presentadora. Lo guapo que está. Dani hoy con ese jersey verde. Muchas gracias. Tienes un peligro con ese jersey, Dani. Bueno, sin jersey. Y la pulsera que se nos ha puesto hoy. Oye, pues yo creo que es a la beta madre y le gusta. Ah, yo se la regaló. Sí. No lo dudo. Venga, a las noticias.